Bienvenidos nuevamente aquí a TOK, este espacio en el cual vamos a aprender inglés. Que guste tenerles nuevamente, la tarde del día de hoy la vamos a pasar súper bien aprendiendo inglés. Y como todos los viernes tenemos el día de hoy un poquito de repaso de esos temas que ya se nos han olvidado. Estos programas de los días viernes son dedicados exclusivamente para aquellas personas que recién se están integrando al programa y quieren saber un poquito más sobre el programa y quieren aprender algo que ya hemos enseñado hace mucho, mucho tiempo atrás. Estamos enseñando y volviendo a revisar cosas básicas que siempre es bueno recordarlas, ¿no es cierto? Así que el tema del día de hoy tiene que ver con el uso de los posesivos. Ya vamos a ver qué es eso de los posesivos, vamos a echar un vistazo un poquito después. Pero antes vamos a revisar un poco de lo que vimos la clase del día de ayer. Habíamos comparado los superlativos con los comparativos. Así que vamos a echarle una revisadita, ¿qué les parece? Vamos a ver este tema, le revisamos ayer. Era superlatives and comparatives. ¿Qué quiere decir? Superlativos y comparativos. Habíamos visto que hay una gran diferencia en esos dos temas. Y vamos a ver dos ejemplos que nos van a ayudar a ver. Miren, ahí tenemos a un, bueno, un hombrecito. Se llama car, miren, y no tiene tanto dinero. Car es, no tiene tantas posibilidades. Le vamos a comparar con Peter. Y le tenemos a Peter que parece que tiene un poquito más de dinero, ¿le ven? No es tan como, no tiene menos recursos como car. Y a Peter y a car le vamos a comparar con otra persona. Vamos a compararle con John. Miren, vamos a utilizar para este ejemplo el adjetivo wealthy. Que wealthy quiere decir con dinero. O que tiene posesiones, que tiene plata. Peter is wealthier than car. Quiero que observen el cuadro, ahí tenemos a Peter y tenemos a car. Estamos diciendo que Peter is wealthier than car. Dice que Pedro, dice, es más platudo. O sea, que tiene más dinero que car. Y pueden ver ahí en la foto. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahí tenemos los elementos. Tenemos wealthier, wealthier. So, he's wealthier than car. Wealthy quiere decir adinerado. Entonces, Pedro es más adinerado que car. Pero ahora miren lo que va a suceder. Vamos a hablar de John. But, John is the wealthiest of them. So, he's the wealthiest of the people who is in the picture. John es el más adinerado. He's the wealthiest. ¿Dónde está el superlativo? Ahí miren, está de color azul. Pónganle atención. Dice, the wealthiest. So, Peter is the wealthiest of them. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia entre estos dos. Miren, wealthier than quiere decir más adinerado que. Más adinerado que. En cambio, the wealthiest quiere decir el más adinerado. Hay una diferencia muy grande entre un comparativo y un superlativo. Pero vamos a ver otro ejemplo para reforzar un poquito más esto que revisamos ayer. Ok, vamos a comparar estos tres medios de transporte. Tenemos primero una bicicleta, ¿no es cierto? Luego tenemos una motocicleta, a motorbike y a car. Vamos a comparar estos tres elementos, ¿sí? Vamos a ver cuál de ellos es más costoso. Oh, no, perdón. ¿Cuál de ellos es más rápido? I'm sorry. The motorbike is faster than the bicycle. Miren la oración. Vamos a leer la oración nuevamente para que ustedes puedan analizar lo que estamos diciendo ahí. Dice, the motorbike is faster than the bicycle. Dice que la motocicleta es más rápida que la bicicleta. Es más rápida. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Estamos comparando, ¿no es cierto? Miren, ahí tenemos los elementos. Faster, faster than. So the motorbike is faster than the bicycle. Es más rápido que la bicicleta. Pero ahora vamos a ver qué sucede con el automóvil. The car is the fastest way to commute. Ahí tenemos una oración. Bueno, ahí tenemos una palabra nueva también que dice commute. Commute quiere decir ir al trabajo. So the car is the fastest way to commute. Dice, el carro, el automóvil, es la forma más rápida de ir al trabajo. ¿Dónde están los elementos que lo identifican como superlativo? Están justo ahí, miren. Dice, the fastest. So the car is the fastest way to commute. Vamos a diferenciar entre los dos. En el uno dice faster than, que quiere decir más rápido que. En cambio, en el otro ejemplo dice the fastest. The fastest. Que quiere decir el más rápido. Entonces, no es lo mismo decir más rápido que decir el más rápido. ¿No es cierto? Y esa era la diferencia principal cuando estábamos viendo superlativos y comparativos. Y si quieren ver un poquito más de esta clase, no se olviden, pueden visitarnos en Facebook y en YouTube. Revisar la lección del día de ayer. Ahí se encuentra. La lección del día de hoy es la, bueno, es una topic review, ¿ok? Pero ustedes la pueden revisar, la lección del día de ayer, en Facebook y en YouTube. Al final le vamos a dar nuevamente a ustedes la dirección donde nos pueden buscar. Vamos ahora sí con el tema de la clase del día de hoy. Y miren lo que vamos a revisar. So, for today we have, well, obviously, every Friday we have a topic review. Sí, tenemos un topic review every Friday, todos los viernes. Y vamos a hablar el día de hoy de possessives. ¿Qué es esto de possessives? Possessives. ¿Qué son los posesivos? Bueno, vamos a irnos al pizarrón muy rapidito para indicarles y hacerles acuerdo qué era esto de los posesivos, ¿ok? Miren, estas palabritas que vamos a escribir en el pizarrón son muy familiares para la mayoría de ustedes. Pero si ustedes no han visto con mucha regularidad estas palabritas, sí. Estas que vamos a escribir en el pizarrón se llaman posesivos. ¿Por qué? Porque indican posesivo. El más fácil, este de aquí, miren, dice my. Todos sabemos que aquí my quiere decir me o miss. E inmediatamente después de my vamos a colocar aquí algo. Lo que ustedes se les imaginen. Cualquier cosa. Puede decir mi mesa, mi mamá, mi carro, mi automóvil, mi hermano. My. Entonces aquí tiene que ir una cosa. ¿Cómo se dice cosa en inglés? Se dice thing. Thing se dice cosa. Entonces dicen mi, por ejemplo, quiere decir mi casa. Digo my house. Esta palabrita de aquí me está indicando posesión de esta cosa. Dice mi casa, my house. Tenemos otro posesivo. Ya más adelante les indicaré más. Por ejemplo, este. Ustedes conocen este your, que quiere decir tú, de tuyo. Entonces digo your, your house. Miren, es otro posesivo. Está indicando la posesión de esta casa. Dice tu casa. Por favor, no confundir este your. Sí, vamos a escribirlo aquí. Este your, por favor, no es igual. No lo vamos a confundir. Ahí vamos a poner este símbolo que no quiere decir que no es igual a esto de aquí. Por favor. Ok. A veces nos confundimos y decimos que esto es lo mismo. No, no, no. Your quiere decir tú, de tuyo. Your es la contracción entre el pronombre you y el verbo are. Ok. No nos vamos a confundir. Aquí está contraído el you con el are, que quiere decir you are, es decir, tú eres o tú estás. En cambio, este es el posesivo. Ok. Aquí dice tu casa. Ok. No confundirse con eso, muy importante. Y otro aspecto que también vamos a recordar es cómo hablar de los posesivos cuando tenemos nombres o personas. Es muy fácil. Miren, aquí vamos a, en el primer cuadrito vamos a ponerle a una persona, ¿sí? Aquí vamos a ir a poner una persona. Vamos a poner aquí person. Person quiere decir persona. Aquí vamos a añadirle una comita y le vamos a poner una S. Y aquí le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner aquí? Le vamos a poner la cosa, lo que sea la posesión. Por ejemplo, mi nombre es Guillermo. Voy a decir la casa de Guillermo. Aquí le pongo a la persona, es decir, aquí pongo Guillermo. Miren, Guillermo y aquí pongo la casa. Ahí dice la casa de Guillermo. Así es como se habla de posesión a lo que estamos refiriéndonos a personas. Guillermo's house. Vamos a ver más ejemplos de esto. ¿Qué les parece si revisamos las siguientes diapositivas y pongan mucha atención? Ok, vamos a hablar de los posesivos. Ya les había hablado de eso un poquito. Y vamos a hablar de un automóvil, de un carro, ¿ok? Miren, entonces quedaría para decir mi automóvil o mi carro, yo digo my car. Digo mi auto, mi automóvil o mi carro. My car. Veamos otro. Your car quiere decir tu automóvil o tu carro. Your car. Ese es otro posesivo. Veamos otro. Her car quiere decir su automóvil o su carro, refiriéndonos a una mujer. Her car. Su automóvil, pero de ella. Her car. Tenemos otro ejemplo. His car. His car, que quiere decir su automóvil o su carro, refiriéndonos a un hombre, a él. His car, refiriéndonos a él, ¿ok? Vamos a ver el siguiente. Our car. Our car quiere decir nuestro. Our car es nuestro automóvil, nuestro carro. Our car. Y finalmente, their, their, se pronuncia así, no se pronuncia deir, no, 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 se pronuncia their. Esa I que está ahí, no le hagan caso, sí, suena their. Their car quiere decir su automóvil o su carro, refiriéndonos a ellos, ¿ok? Así que no nos vamos a confundir. Ahora sí, vamos a ver cómo hacemos posesivos cuando tenemos personas. Vamos a poner ahí, como les indiqué, a la persona, cualquiera que sea la persona. Le ponemos una comita, una S ahí e inmediatamente ponemos la posesión. La cosa que ustedes estén haciendo referencia. En este caso es del automóvil. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ahí habíamos puesto como la persona dice mi mamá, my mother. Pero quiero decir el auto de mi mamá. ¿Cómo se diría en inglés? Se diría así. My mother's, miren, le pongo la S, la comita y luego la cosa que es poseída. My mother's car significa el auto de mi mamá. Veamos otro ejemplo. Le tengo ahí a mi amigo. ¿Cómo digo el auto de mi amigo? Digo, my friend's, miren, le añadimos la S, la comita y la S. Y le ponemos luego la cosa, o sea, la posesión. My friend's car. Veamos otro ejemplo. Quiero decir ahora el carro de Peter. ¿Cómo quedaría? Quedaría Peter's. Miren, Peter's. Y le pongo car. Peter's car. Muy fácil, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo. ¿Cómo decimos el carro del teacher? Se diría en inglés, the teacher's, le ponemos ahí la comita y la S, the teacher's car. El carro del teacher. Miren, súper fácil para hablar de los posesivos, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos formas de cómo hacer posesión. Esto lo habíamos visto mucho tiempo atrás, pero vale la pena recordarlo. Vamos a ver algunos ejemplos con preguntas y respuestas. Miren, la chica de ahí está sosteniendo un lápiz muy grandote y dice, Este es tu lápiz. Vamos a ver qué le responden. Yes, it's my pencil. ¿Dónde está el posesivo ahí? ¿Dónde está? Exactamente, está ahí. Dice, my pencil. Dice, sí, es mi lápiz. Is this your pencil? Yes, it's my pencil. Miren, aplicando el posesivo para la primera persona. My pencil. Vamos con el siguiente posesivo. Miren, ahora la chica sostiene unos zapatos y dice, Are these my shoes? No está segura si son los zapatos de ella. Dice, are these my shoes? Dice, son estos mis zapatos. Are these my shoes? Vamos a ver qué le responden. Are these my shoes? Yes, they are your shoes. They are your shoes. ¿Dónde está el posesivo? Ya lo identificaron, ¿no es cierto? Está justo ahí. Dice, your shoes. They are your shoes. Dice, son tus zapatos. Are these my shoes? Yes, they are your shoes. Your, your shoes. Ok, entonces ya vimos, my shoes, your shoes. Vamos a ver el siguiente posesivo. Ok, y miren, el joven de ahí nos está ofreciendo la silla para sentar y nos pregunta, Is this your chair? Is this your chair? Is this your chair? Esta es tu silla. Vamos a ver qué le respondemos. O más bien, qué le responden a él. Dice, no. It's the teacher's chair. No, dice, it's the teacher's chair. O sea, esta es tu silla. No, dice, es la silla del teacher. ¿Dónde está el posesivo? ¿Dónde está? Dice, the teacher's chair. Observen que ahí está el apóstrofe y la s. Is this your chair? Dice, no, no, no. It's the teacher's chair. Es la silla del teacher, del profesor. Pero también puedo decir que es la silla de él. ¿Cómo digo eso? Digo, it's his chair. Miren que ahí tenemos el otro posesivo haciendo referencia a él. Digo, es la silla de él. It's his chair. It's his chair. ¿Ok? Así que no tenemos que confundirnos. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, y aquí miren, está sosteniendo la, bueno, ahí la jovencita, no sé, una señorita, está sosteniendo unos aretes y dice, Are these your earrings? Are these your earrings? ¿Qué significa eso? Quiere decir, son estos tus aretes. Vamos a ver qué le responden. Are these your earrings? ¿Son tus aretes? Dice, no, no. They are Jenny's earrings. Dice, no, dice, son los aretes de Jenny. ¿Dónde está el posesivo? A ver, ayúdenme a identificar, a encontrar dónde está el posesivo. Are these your earrings? No, no. They are Jenny's. Observen cómo está la comita ahí y esa s. Jenny's earrings. Son los aretes de ella, de Jenny. Pero, ¿cómo diría en inglés? Son los aretes no de Jenny, sino de ella, de ella. Quiero utilizar el pronombre para decir de ella. ¿Cómo digo? Este posesivo her quiere decir su o sus, refiriéndonos a ella. No se olviden, muy importante eso. Bueno, pero tenemos que practicar más, ¿no es cierto? Vamos a ver más ejemplos. Dice, is this Peter's jacket? ¿Qué estamos preguntando ahí? Dice, is this Peter's jacket? Ah, ¿no es cierto? Dice, ¿esta es la chaqueta o el saco de Peter? Vamos a ver qué responde. No, dice, it's Andrew's jacket. It's not Peter's jacket, it's Andrew's jacket. ¿Qué dice ahí? Dice, no, no es de Pedro, es la chaqueta de Andrew. Es la chaqueta de Andrew. ¿Dónde está el posesivo en esa oración? Ya lo pueden identificarnos, ¿cierto? Dice ahí, it's Andrew's jacket. So, is this Peter's jacket? No, 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 it's Andrew's jacket. Pero también, ¿cómo digo es la chaqueta de él? Es la chaqueta de él, haciendo referencia a él. No nos vamos a confundir, esto es muy, muy importante. Vamos a ver más ejemplos. Ok, y aquí es muy interesante. Miren, ahí están las dos niñitas, están diciendo, una dice, this is my room. This is my room. Este es mi habitación. Este es mi habitación. Lo mismo puede decir la otra niñita, ¿no es cierto? Y puede decir, dice, this is my room. Miren, las dos están diciendo, this is my room, this is my room. Que están diciendo, esta es mi habitación. ¿Cómo dirían en inglés, esta es nuestra habitación? ¿Cómo dirían eso en inglés, esta es nuestra habitación? Muy fácil, vamos a aplicar el posesivo para nosotros. Y dice, this is our room. Se pronuncia our, our. This is our room. Esta es nuestra habitación. This is our room. Ok, very good. Vamos con más ejemplos. Ok, y ahí tenemos, miren, tenemos tres personas. Y vamos a explicarles un poquito aquí. Esto es un poquito, no difícil, pero quiero que me pongan atención. Ahí tenemos a Mary. Mary, ella es Mary. Pero también tenemos a Anne. Y también tenemos a Dylan. Ok, tenemos Mary, Anne y Dylan. Y podemos hacer tres oraciones refiriéndonos a la foto. Podemos decir que Mary is Anne's mother. ¿Sí o no? Mary is Anne's mother. ¿Qué estamos diciendo? Que María es la mamá de quién? De Anne, ¿no es cierto? Mary es la mamá de Anne. ¿Sí? Pero María también es la mamá de quién? Es la mamá de Dylan. ¿Y cómo decimos esto en inglés? Decíamos, Mary is Dylan's mother. Mary is Dylan's mother. María es la mamá de Dylan. Ahora, ¿cómo diría que Mary es la mamá de ellos? De los dos. Miren cómo estamos ocupando ahí el posesivo their. Mary is their mother. María es su mamá, su madre. ¿Refiriéndonos a quién? A ellos, a los dos. Así que, bueno, vamos ahora a irnos al pizarrón un ratito. Quiero que me pongan atención. Vamos a hacer algunas pequeñas explicaciones acá, si me acompañan. Ok, cuando estamos hablando de posesivos, suele causar mucha confusión, en especial cuando utilizamos este posesivo. His, el posesivo her y el posesivo their. Algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que este his, en español traducido, es igual que al her y al their. Todos significan lo mismo. Quiere decir su o sus. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando vayamos a decir, por ejemplo, su mamá, refiriéndonos a un hombre aquí, vamos a utilizar este. Ok, por ejemplo, digo su mamá, digo his mother. Miren, estoy diciendo su mamá, pero tengo que tener en mi cabecita que estamos haciendo referencia a un hombre. Ok, ¿qué tal si quiero decir su mamá, pero estamos haciendo referencia a una mujer o a una chica? Sexo femenino. Ok, vamos a utilizar este posesivo her. Ok, digo her mother. Her mother. No confundirse, por favor. Miren, aquí traducimos de español, dice su mamá. Su mamá. Pero aquí también dice su mamá. La diferencia es que aquí estamos haciendo referencia a un hombre y aquí haciendo referencia a una mujer. Este, en cambio, ¿qué pasa cuando utilizamos el posesivo their? Their hace referencia a quién? A ellos, es decir, a los dos. Puede ser dos hombres, dos mujeres, o una mujer y dos hombres, lo que sea. Ahora, la cosa es que cuando nos estamos refiriendo, a ver, pongámosle más bonita la flechita para acá. Their está haciendo referencia a ellos, a ellos. Y si digo their mother, Si digo their mother, estoy diciendo su mamá. Pero su mamá de quién? De ellos. Así que muy importante esta aclaración. Recuerden, aunque le traduzcamos en español, his mother quiere decir su mamá, de él. Her mother quiere decir lo mismo, su mamá, pero de quién? De ella. Y their mother quiere decir su mamá, haciendo referencia a quién? A ellos. No olvidar. Y una cosita más, quiero explicarles esto antes de despedir el programa porque se nos está acabando el tiempo. Quiero que no se vayan a confundir en lo siguiente que vamos a explicar a continuación. Cuando estamos utilizando el posesivo con la S, cuando tenemos el apóstrofe, la comita con la S, por favor no confundir esto con la contracción del verbo to be. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Miren. Voy a poner Peter. Peter's a home. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Aquí no dice esto, miren, no dice Peter is at home. Miren, cuando nosotros contraemos esto, aunque se ve igual, no es lo mismo que esto. Aquí estamos diciendo la casa de Pedro. No estamos diciendo que Pedro está en casa. No, no, no nos vayamos a confundir. Obviamente podemos esto contraerlo así y decir así Peter's at home, pero tenemos que mirar al contexto. No vayamos a confundir el posesivo que está aquí con el verbo to be que puede ser contraído con un pronombre o con un nombre. Así que eso es muy, muy importante. Ahora sí, ¿qué les parece si vemos el resumen de la clase del día de hoy antes de despedir el programa? Lo que hemos revisado la clase del día de hoy, los posesivos, hemos recordado my, car, que quiere decir mi, mío. Your quiere decir tú. Her quiere decir su de él. His, perdón, her, su de ella. His, su de él. Our quiere decir nuestro. Their quiere decir su de ellos. ¿Y cómo hacemos posesivos con nombres? Muy fácil, ponemos el nombre de alguien. La comita y la S. Por ejemplo, my mother's car, el carro de mi mamá. My friend's car, el carro de mi amigo. Peter's car, el carro de Pedro. Súper fácil, ¿no es cierto? Bueno, y si tienen más preguntas al respecto, no se olviden, pueden contactarnos a través de Facebook como TalkUTV. Estamos ahí en Facebook para que nos puedan escribir, puedan ver los programas que los tenemos subidos ahí y también completar las hojitas de trabajo. De igual manera, en YouTube nos pueden encontrar como UTV en línea. Esperamos que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Have a great weekend. I will see you next class. I will see you next class.